La tercera era la vencida, habíamos perdido dos campeonatos muy duros, sobre todo el del León, y luego también con Pumas en el 2009, ya se la debíamos a nuestra afición y gracias a Dios le ganamos a una gran institución como es el Monterrey, la verdad mi respeto para todos los jugadores, para sus directivos, para los dueños, un gran amigo mío José Antonio Fernández, afortunadamente tuve la fortuna de darle un abrazo al final y estamos muy contentos. ¿Crees en las expectativas para los siguientes años y torneos? Seguir confiando, seguir confiando en los jóvenes, nosotros trabajamos con los muchachos, llegaron desde los 10, 11 años, 12 años, los formamos, van creciendo con nosotros, van madurando, la verdad estamos felices por eso. ¿La clave de su título o la clave del título? No, nosotros ya tenemos nuestra política.